Antes de empezar el vídeo chicos, os voy a dejar una página en la descripción para que compréis y vendáis vuestros ítems en Rocket League Es válido para todas las plataformas, así que usad mi código de descuento de NEY para ayudarme a mí y al canal Y así rebaja un 6% vuestra compra Nada más, os dejo con el vídeo ¡Ojo señores de los cohetes, eh! ¿Sabéis lo que hacemos con los señores de los cohetes, Stark? Los quemamos ¡Comerlos! ¡Me los voy a comer! Cuidado, Ney, se me lía Venga, ya está, primero No Hoy no es ese día En este día lucharemos ¡Joder, vaya de mierda, tiro! Bueno, pues estamos en los coches, por si no te has dado cuenta Estamos en globos Sí ¡Sí, claro! ¡Qué bueno, Ney! Ha sido un buen chicho, pero si llega a ir a la portería... ¡Ojo, eh! ¿La centras? ¿La centro yo? ¿O el tuyo? Llega a ir a la portería y nos mete, eh ¿Esta es mía? ¿Es tuya? No tengo turbo, tú Nada, nada, se la he centrado pero a medio campo O sea, que no pasa nada ¿Qué estás haciendo? ¡Me empujan y gol! Ronaldinho El debut de Barcelona ¿Pero qué haces ahí? ¿Por qué no le das? Venga, apagada Me he quedado mustísimo, mustísimo, tío ¡Wow! Nunca habré ido contra un roqueter, eh Espero que hoy nos haya ese día El campo este de los cazas Me me gusta, eh Vale A ti Buenísima ¿Qué hago, tío? ¡Qué fake! ¡Qué buena! Lo peor es que he dicho ¿Qué hago, tío? Pero no pasa nada Le he hecho un fake como el comer... ¡Bomás! O sea, el tío flipado, chaval Tío, si no yo voy a decir ¿De qué cojones hago con mi puta vida? Tío, el corazón, tío, otra historia ¡Joder! Super duro Me ha de cagar con la tos Bueno, me muteo ahí, lo he dicho ¡Gol! Vale, tú ya, voy para atrás Vamos rotando bien, eh La vez que en fallo de rotaciones no estamos teniendo Cuando tú y yo teníamos un huevo ¡Hostia, qué apurada ha ido eso, eh! ¿Para adelante? ¿Qué estás haciendo? ¿No pasa nada? ¿Tú ya, esa? ¡Uff! ¡Hostiaaaaaaaaaaas! ¡Qué tira cola! ¡Imparable! Ya está ¡Que eso no lo va a nadie, tú! O sea, es como el tiro más difícil de parar, ¿no? En la vida real ¿Abajo y a un lado? ¿Es portero estrella? O si no sabéis estar, que es portero profesional Sí, yo jugaba en el... Segundo división Esperemos, ojalá Sí, ya, eso usa Pero luego en el roque, pues, un poco morcillón, eh Venga, a tanta morcillón Venga, buena, va Le he tenido que romper al otro, para tal Quítate las pelotitas esas, por favor Es que, vamos Hay gente que tiene tripofobia, tío, y no puede ver esas cosas Ah, es verdad Es verdad, eh Igual te puede dar grimas Ahora, entramos en los comentarios ¡No podás! Es que es predision La mata, la mata No, no, si estoy aquí Pues si estoy aquí Decid por los comentarios si tenéis tripofobia, gente Si no sabéis lo que es, buscarlo Y si os ponéis nerviosos y sudáis Pues es que la tenéis Sí Yo no tengo Si os ponéis, si comenzáis con agitación y diaforesis Bueno Ahí me he perdido ¿Tienes tripofobia, tú? No, yo no No es agradable ver esas fotos, tampoco A los flameos tengo ¿Cómo sería esa fobia? ¿Flamefobia? Calafobia ¡Qué diafobia! Joder, qué rápido ha estado el tío Vale, vale, vamos a contentar a los fobia Que eres un... Vale Un tripo Un tripofobico Hablando de tripo Tengo un tripo de entre las piernas ¡Oh, Dios! ¡Otra vez no! ¡Diafobo! Tengo un tripo de nuevo, tío Ahí me llaman el tripo de Cero turbo, eh Pero le pego un buen chucho y se mete Le empujo, le hago cosas ¡Ay! ¡Venga! Me ha esquivado, eh ¡Eh, mierda de partido! ¿Qué está pasando? Estamos jugando que te lo he matado, eh Ahí está, mimi, que hostia le he dado ahí ¡Eh! Me ha esquivado, eh Me ha matado, ese señor de los cohetes Ese tío ha jugado más que yo O sea, ahora ha puesto chetos de esos de subir Sí, probablemente 50 por 180 son así Porque los señores de cohetes, tío No muestran eso No Tendrían que tener muchas horas y no... Tendrían algún tipo de logro Uy, qué buena Y gol ¿Qué cojones has hecho? ¡Oh! ¡Me cago en tu puta madre! Vamos a perder la partida por culpa de eso, eh Pero qué haces Pero es que tengo que llamar al calabuz, tío ¡Que nos meten! ¿Te has dado cuenta lo que van a hacer ahí? ¡Poniato! ¡No puedo más! ¡Euuuuh! ¡Bueno de definición! Ya está arreglado, no pasó nada Eso no pasó nada Pero para ello me ha salido 5-2, eh Es que sin paso de categoría, eh Y el zashi es el pobrecillo Pero cómo fallas eso, tío Tío, porque estoy medio menos concentrado, tío Uff, se me ha escapado ahí un insulto, eh Ay, no me he enterado ¿Qué me has dicho? Me cago en tu puta madre ¿No puedo más? ¡Uy! Iba para adentro, eh No le han dado ni parada ni nada, ¿por qué? Bueno, me hellao ¿Te has chocado? Me has hundido ¡Oh! ¡Fake! Haz fakes, estos se los come, eh Me he chocado entre ellos ¿Hago fake aquí o qué? Sí, haz un fake, haz un fake ¡Le doy y fake! Uff, si no ha colado, eh ¡Uh, qué buen chicho, por Dios! Estas horas fallo Vale, me han tenido que parar La paso para atrás La paso más para atrás Vale, buena Cuidado, eh No puedo más ¡Aaah! Vale, estamos trolleando, eh Esto no es nuestro nivel ¡Hostias! ¡Qué parada! Y me la llevo Un portero tiene que jugar con los pies, gente Bueno, yo dejo el goate aquí Vale Centro, anda Nunca va a hacer centros como antes Depende del día No hay igual, es mía, es mía De hecho voy a perder el tiempo aquí como un cabrón Y ya está Y Zachi, te choco, te hago cosas Te sigo chocando y me rompe No tiene sentido a este juego Vale, es imposible que no ganen ya, eh Así que vídeo hecho ¿Vale? Ah, toma por culo Ojo ¡Hostia puta! Ojalá nos ganen matar Li, 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 chim, pom. Vaya mierda, hola. Me puedo dejar y que metan, eh. ¿Nos quedamos los dos en la portería? No. ¡No le des, no le des! ¿Qué haces? ¡Que no meten! Gol mío. 100%. Has confiado mucho en mi y me gusta. ¿Qué ha pasado? Hasta arriba, eh. ¡Qué bonito! ¡Dios! Eso se merece un like, eh. Un poco más. ¿Cuántos likes, Stark? No sé, ¿cuántos sueles tener? O sea, pibe 1000. Venga, 1000. Hola, me has dado el vallenato, tío. Bueno, te lo puedo hacer a la siguiente. ¡Hasta luego!